¡Muy buenas a todos! Estamos en el siguiente capital, el Pokémon Luna. Bueno, ayer estuvimos en el campo de flores este, pero ahorita le avanzó un poco y dice que vamos a ir a Pueblo Lili. ¿Ok? O sea, es decir, justo acá. Aquí está Pueblo Lili. Aquí está, Pueblo Lili. Hola chicos, tengo unas ganas de que no veas de Veros luchar a ti y a tus Pokémon en cuerpo y alma. Especialmente ahora que hayas superado tu primera prueba, Maribip. Sí, yo no soy entrenadora, pero aún así puedo ver que lo que has hecho es algo increíble. ¡Pushman! Gaudan, el Cajuna de Memele es realmente fuerte. Es un entrenador muy hábil y se sabe sacar al máximo a los Pokémon de tipo lucha. Creo que lo mejor sería que tu equipo practicara con movimientos de tipo volador o psíquico. Pero también Ada, amigo. También Ada, profesor. Hay que ir a encontrarse con Gaudan. Debe estar en un sitio de Pueblo Lili. Pues aquí está. Aquí está. Gaudan. Muy bien, enhorabuena. Has conseguido superar la prueba de la cueva Sotobosque. Supongo que ahora querrás enfrentarme al Cajuna, que soy yo. ¿Estás listo, Maribip? ¿Y tu Pokémon y Brom lo están bien? Por supuesto. ¿Qué ganas tenía de ver esto? ¿Sí? ¡Pam! ¡Pam! ¡Mmm! ¡Oh! Os esperaba. Permitid que vuelva a presentarme, pues, debido ante los intrépidos nuevos aventureros del recorrido insular. Soy Gaudan, el Cajuna de la isla de Melemele. Resta una única cosa tras haber completado todas las pruebas de la isla, el combate contra el Cajuna. También conocido como la Gran Prueba. Demuestra que realmente eres merecedora de hacer recibidos la playa brillante de manos de Tapu Koko. Empleame a fondo junto a tu guión y el resto de tu equipo Pokémon. Yo no pienso andarme con chiqui... chiquitas. ¡Que comience la prueba! ¡Ha llegado la hora de sacar a relucir los músculos de mis Pokémon! Perfecto. Va a ser un poco difícil, chicas y chicas, pero bueno. El Cajuna cae unante desafío. Monkey. Pañón. Vosca activadora. Golpe carrate. Bueno, a menos no es tan... chiquitas. ¡Oh, Dios! Te quita la mitad. Te quita la mitad, justo. Esa energía. Está preparándose para luchar. Pues ya valiste. Pero no está. Adiosito. ¿Para qué? Trombe 16. Picoteo. ¿Cómo se ponele picoteo? Por... Picotazo. En la chiquita. Pero no es tan...